hola qué tal raza bienvenidos a otro vídeo más en este canal de gilgmz garcía en esta ocasión les voy a mostrar la parte 2 de mi colección de figuras de lucha libre hace algunos meses les había hecho el vídeo de la parte 1 en el cual les mostré algunas figuras que tengo de colección tanto funko pop figuras antiguas de yaks pacific mattel y sh fireworks así que en esta ocasión les mostraré más de esta colección ya que en la parte 1 no les mostré todo incluso creo que luego haré una parte 3 porque si les muestro pues a uno que falta va a durar mucho el vídeo así que lo guardaré para otro así que bueno vámonos a mostrarles mis figuras y espero que disfruten este vídeo como la ocasión anterior voy a empezar mostrándoles una parte de mi colección de funko pops de wwe y la primera figura que les voy a mostrar es este Shawn Michaels con el atuendo que usó en aquel brustlemania 2 en el cual tuvo una lucha épica de iron on match en contra de red heart que duró una hora dos minutos aproximadamente la cual Shawn Michaels se terminó llevando que también en esa lucha hizo su entrada épica desde lo alto de la arena y pues la verdad es que pues un traje muy épico que usó Shawn Michaels en la historia de wwe este funko me lo vendió un amigo y aproximadamente me lo vendió en ese momento entre 250 o 300 pesos mexicanos y sin duda no lo pensé y se lo compré la verdad que fue una muy buena adquisición y es es uno de mis funko favoritos porque pues que Shawn Michaels es no este traje tan épico de ese wrestlemania y bien ya fuera de su caja aquí se los quiero mostrar ya el funko principalmente lo que es el juguete para que lo puedan apreciar de una manera mejor la verdad que es muy bueno este Shawn Michaels pues como les digo este traje pueden incluso ver acá esos detalles del cabello y pues incluso con con aretes no la verdad que es un funko muy padre y pues me gusta mucho la verdad entonces esta era la primera figura que les quería mostrar de los funko pop y justo hablándoles de esa lucha en wrestlemania 12 en la que Shawn Michaels retuvo su título quiero mostrarles este funko de quien fue su rival en esa ocasión Brett de Hitman Hart este funko que lo compré en un gamestop en un precio de 20 dólares aproximadamente hace cinco años la verdad que siempre me ha gustado mucho el atuendo de los hartes típico color rosa de ellos una de las mejores dinastías que ha dado la lucha libre a nivel mundial junto a su hermano Owen también pues obviamente sabemos que estaba Jim Neidhart el bulldog británico luchadores de gran calidad sinceramente a mí no me tocó verlos luchar en vivo a ellos yo cuando nací ya estaban en sus últimos años Owen falleció al año después de que yo nací Brett fue aproximadamente cuando tuvo ya sus últimas luchas pero sí me tocó ver obviamente luchar a la dinastía que le ha dado continuidad a esta gran familia de lucha libre como lo es Natalia David Boy Smith Jr y pues bueno quería mostrarles este funko de red heart que la verdad pues simplemente por su vestuario incluso que trae los lentes y eso es uno de mis funko favoritos también de este luchador y aquí pueden ya apreciar un poco más la figura ya fuera de su caja este red heart la verdad que una muy muy buena figura digo yo sé que hay muchas personas quienes no les gustan los funko yo incluso ya no es tanto de que los coleccione era hace años pero mi colección de lucha libre la verdad nunca no la he querido vender o algo así que todas las figuras que he estado comprando de años para acá las he guardado incluso aunque ya no compro funko pero pues al ser red heart la verdad me encanta este funko pop justo hablándoles de la dinastía heart quiero pasar ahora a mostrarles una figura ya no funko pop sino una figura ya algo más antigua de la línea de jacks pacific y es una figura del luchador hermano de red heart owen heart el rey de corazones esta figura la compré hace algunos años en un mercado la vi en marketplace la publicó un muchacho ahí de que tenía venta de figuras de lucha libre de otras cosas y la verdad le mandé mensaje me dijo que me lo daba en 100 pesos y no dudé en ir por él y lo mejor de todo es que el mercado donde lo estaban vendiendo me queda cerca de mi casa sólo caminé unos cinco minutos y bueno fue la manera que compré esta figura de owen heart la verdad ya está muy muy desgastada pues obviamente es una figura de los años 90s como sabemos de owen heart ya no se fabricaron figuras hasta apenas hace algunos años dos años aproximadamente que marta heart ya está obviamente permitiendo que se salga mercancía oficial de owen que va todo lo recaudado para la fundación owen heart que es para niños pero es es muy bueno que ya el nombre de owen heart está siendo utilizado de nuevo para para que los fans puedan adquirir cosas de él porque pues es algo que ya no había esta figura si es de aquellos años en los que owen estaba aún en activo pero pues ya la verdad está muy desgastada incluso aquí pues se mueve muy 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 una manera muy rápida en algún momento tal vez se pueda que se despede de aquí pero lo tengo la verdad muy cuidado ahí con mis demás figuras así que pues simplemente tratar de no moverlo tanto verdad no incluso pues pueden ver no 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 puede hacer no es de que haya muchos movimientos es una figura básica antigua pero al ser de el luchador owen heart la verdad que me gusta demasiado como les digo no me tocó ver a luchar a los hermanos heart en sus épocas pero viendo vídeos en ww network es como disfruto las luchas de ellos y bueno les quería demostrar esta gran figura del luchador owen heart continuando con las figuras jack specific quiero mostrarles dos figuras de una de las facciones más recordadas en la era de la actitud la cual se llamaba de root tengo estas dos figuras de gangrel y edge que en su momento pues fueron una de las facciones más temidas de wwe digo para los aficionados yo creo al ver esa entrada tan temida donde salían debajo del escenario con un aro con fuego después gangrel tomando lo que parecía ser una copa con sangre después escupirla y una música muy temible la verdad que yo creo que los fans al estar ahí si les provocaba algo de miedo así como ahora más reciente lo vivimos con the wiat family pero esto en la época de los 90s en la mercado andando por ahí las encontré con un costo aproximadamente de 200 pesos mexicanos por ambas y pues en muy buen estado la verdad a pesar de que también son figuras de los 90s pues están muy muy bien conservadas y las las compré la verdad para agregarlas a mi colección solamente me falta un cristian la verdad no lo tenían supongo yo que si debe de estar también pues la figura para tener a la facción completa pero no no he logrado comprarlo si un día tengo la oportunidad de encontrar uno obviamente lo voy a adquirir para poder ponerlo junto a edge y gangrel pero por lo pronto tengo estas dos figuras y se las quería mostrar de gangrel y edge aquí pues pueden verlas un poco más de cerca porque es la cara de gangrel se ve muy bien edge con sus lentes y aquí mostrándoselas un poco por la parte de atrás con estas dos figuras es como termino de mostrarles mi colección de jack specific pero vamos a continuar ahora con algo más reciente que son ya figuras de la línea de mattel pasando de la línea mattel a la colección elite quiero mostrarles una figura de uno de los mejores luchadores mexicanos en la actualidad de los últimos años también ha sido obviamente los mejores salió del consejo mundial de lucha libre tuvo su paso por wwe que es de donde tengo esa figura ahora sabemos que está en la empresa de tony can all elite wrestling pero tengo esta figura de su etapa en wwe y es de luchador en un tiempo conocimos como la sombra pero en wwe bajo el nombre de andrade que también un tiempo tuvo ahí el 100 almas por ahí pero es esta figura con este traje amarillo pero si no me equivoco esta fue una figura que usó en un real rumble con la máscara que sacaba en esos tiempos con wwe que es un diseño muy diferente al de la sombra pero la usaba para las entradas y la verdad hacía que la detrás era más genial ahí donde se encabas pues se la quitaba y ahora sí a luchar sin su máscara el luchador de pues la sombra andrade parte también un tiempo de la facción de los ingobernables que ojalá que pronto lo veamos junto con rush reactivando esa facción sabemos que rush la tiene ahorita en y w bajo el nombre de la facción ingobernable pero falta que andrade se incorpore para tenerlos juntos nuevamente como equipo se las voy a mostrar ahora la figura ya fuera de la caja para que la puedan ver mejor porque pues obviamente esta ya trae algunos accesorios diferentes incluso la figura podemos cambiarle ahí lo que es la parte de su cabeza en la cual podemos elegirlo con máscara o sin su máscara ya lo tenemos aquí fuera de la caja como sabemos ya las figuras de élite de mattel ya pues obviamente más articuladas pueden hacer más movimientos a diferencia de las figuras ya específica ante wittes que les mostré hace rato yo la verdad como lo tengo en mi colección siempre es con la máscara con porque la verdad sabemos que es algo típico de la cultura de lucha libre mexicana y esfuerzo que me gusta tenerlo mostrándolo de esta manera ahorita como quiera le haremos el cambio para que vean cómo se ve sin ella pero todo muy bien la verdad este traje color amarillo incluso por aquí con una chaqueta y las rodilleras también por aquí las podemos ver si incluso se le pueden cambiar las manos aquí yo lo tengo con dos distintas yo tengo esta para que tenga el puño así enfrente que es pues uno de los símbolos que hacen los ingobernables ahí de las señales de los ingobernables es por eso que lo tengo así pero por ahí tengo algunas otras manos también en la caja venía esta es como la máscara en sí como que para cuando la tira así que podemos ponerlo obviamente con la cabeza que sin máscara y ponerla está así como que a un lado para simular que la aventó cuando la ponemos ahí en a mostrar la verdad nuestra colección se vería bien también pero ahora vamos a hacerle el cambio de de cabeza esta es la de la de la máscara ya se la quitamos y vamos ahora a ponerle lo que es ya la versión sin máscara para que vean cómo se ve en este andrade y bueno ya le pusimos ahora sí su otra cabeza que es ya sin máscara la verdad que también se ve muy bien lo ponemos así con este símbolo de los ingobernables señal de los ingobernables para que se vea bien y ahora ponen aquí para hacerlo por atrás tiene igual su cabello largo no de esa colita que trae hecha atrás pero muy bien este andrade el ídolo continuando con la colección de mattel quiero mostrarles esta figura de the hurricane que aquí tengo la caja pero ya lo tenía fuera así que se me hizo más fácil mostrarlo de esta manera no de hecho no incluye tantos accesorios a comparación del andrade que tiene cambio de cabezas diferentes cambios de manos así como la máscara que se puede mostrar ahí como que se la quitó este hurricane solamente tiene este cambio de manos no es mucha la gran diferencia comparación de la andrade que les mostré pero pues es una figura que me gusta de hurricane pues sabemos que nunca fue un luchador que sobresalió mucho en dorido louis pero su personaje siempre me gustó simplemente por el hecho de ser un superhéroe recuerdo jugar los videojuegos de dolly dolly día cuando era un niño y me gustaba elegirlo me gustaba su tema de su tema de entrada verlo con ese antifaz lo hacía ver diferente a los luchadores estadounidenses que sabemos que pues obviamente hallar la lucha es sin máscara y al verlo con una me gustaba elegirlo por eso también que siempre fue un luchador que me llamó la atención por esa máscara que tenía en esos tiempos y aparte de que el color verde es mi color favorito siempre me gustó su personaje me tocó ir a un evento de smackdown en el año 2009 y en el cual de hurricane luchó bueno fue una grabación que hicieron de ECW y fue emocionante verlo luchar por primera vez esta figura la verdad como les comento no tiene muchos accesorios pero si trae esta capa que se ve padre la verdad de este es de incluso de esa temporada de 2009 cuando ya tenía de su cabello largo y quiero mostrarles aprovechando que también tengo una figura de jacks de the hurricane como les digo es un personaje que me gusta mucho pero esta figura de jacks ya es de por los años como del 2002 o 2003 más o menos pueden ver que tienen aquí cabello verde esta pues obviamente ya una figura más básica de jacks que no tiene tantas articulaciones a diferencia que está ya que es el lead de mattel pero los tengo posando juntos ya que me gusta este personaje de gregory helms que es de the hurricane y aprovecho para de una vez mostrarles las dos tanto la que tenga de mattel como la de x specific que son de diferentes épocas ya para finalizar el vídeo de mi colección de figuras de lucha libre quiero hacerlo con una figura que no es de wwe es de una marca que está vendiendo figuras de lucha libre mexicana llamada ley en su lucha libre es una figura básica no la he sacado aún de su caja y no quiero porque creo que la voy a dañar y la verdad es que la quiero posar bien con mi colección y es esta figura de un luchador muy querido por la afición mexicana que lamentablemente ya no está con nosotros esta figura de el hijo del perro aguayo esta figura la compré hace un mes en un game stop me andaba y viendo las figuras que venden porque regularmente cuando voy a esa tienda tienen de wwe y tienen de y w pero en esos momentos estaban vendiendo una colección de legends of lucha libre porque atrás pueden ver bueno el nombre de la marca incluso aquí también tenían la figura de taurus bueno desde incluso aquí pueden estar aquí están incluso atrás esto tenía toda la colección completa también el vampiro y el último dragón pero la verdad que al ver al hijo del perro aguayo un luchador muy querido por toda la afición mexicana fue la que decidí comprar me gustaría obviamente después comprar las otras figuras también pero ya será en otro momento por lo pronto tengo esta gran figura del hijo del perro aguayo la luchador que lamentablemente se fue antes tenía aún mucho por demostrar en lo que es la lucha libre lamentablemente sucedió eso pero están los corazones de los fans de la lucha libre una figura que voy a guardar para siempre ya lamentablemente no hay manera de que algún día pueda ser firmada por él pero según la colección y pues como todos sabemos dios perdona los perros no aquí vamos por terminado la parte 2 de mi colección de figuras de lucha libre comentenme cuál fue la que más les gustó a mí en lo personal creo que ahorita esa el hijo del perro aguayo es mi figura favorita en estos momentos simplemente por el hecho de que es una leyenda ya de el pancracio mexicano pero ustedes pueden comentarme cuál les gustó más tal vez la favorita para ustedes fue otra de estas igual les voy a hacer la parte 3 ya que me faltó mostrarles más figuras tanto de las líneas de funko de mattel de jacks y de sage fireworks que en esta ocasión no les mostré una por mostrarles esa de legends of lucha libre pero por aquí pueden decirme cuál fue su favorito incluso si gustan comentarme qué figuras tienen ustedes que tal vez yo no tengo y que me gustaría tener para llegar a buscar en algún momento porque si quisiera ampliar más mi colección pero bueno ya quedará pendiente la parte 3 para que puedan ver más parte de esta colección espero les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse a este canal compártanlo y nos vemos en otro vídeo muchísimas gracias por el apoyo amigos hasta la próxima